Gracias, mire cómo recordará este miércoles, pues fue el Great Chicago Blood Drive de la Cruz Roja Americana y tuvimos aquí a su representante Isis Chaberry, pues gracias a su apoyo, me refiero al apoyo de usted en casa, pues el evento fue todo un éxito, a pesar de la pandemia, la Cruz Roja logró recaudar 2,141 unidades de sangre en las cuatro ubicaciones aquí en Chicago y otra más en Munster, Indiana. Así que a usted, muchísimas gracias por todo el apoyo y por salvar vidas.